Muro levantado No, acá no escucho nada Tiraron humo acá Muro levantado Acá no escucho nada Tiraron humo en ventana Mira Bueno Roto Dicemos que no hay nada Eh, acá es que acoso chumis Ecole Ecole El bridge, el bridge está en medio ¿Me podés explicar cómo me mató con una scorpion desde allá? Está abajo en largo Bueno Oponente asesinato No es esa, estaba la phage Eso Qué grave le sujeto Guardia Toma, seguí saltando Mira La bomba está acá en medio Toma Uhhh Mirá me donde salió Uy A la izquierda tiene Guarda, guarda, guarda Nooo Ganan los atacantes Avanzamos Que mundo Oh, el negro allá es donde está El negro está en la punta, la derecha mía en la punta está Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Último jugador en pie No, está en largo No está En largo Estará con dios a la izquierda, supongo Se viene corriendo ¿Qué diablos está en la punta? No, 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 no ¿Qué panas? No, 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 no No, 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 no Un segundo, venga Un segundo Un segundo Dios mío, brudas ¡No, no, no!